Música Muy buenas noches, comenzamos aquí el informativo de televisión de Ferrol en formato veraniego A lo largo de esta media hora les contaremos todas las noticias de actualidad en Ferrol y su comarca Les invitamos a que nos acompañen en los próximos minutos, comenzamos con titulares Navanto Ferrol ha cogido hoy el acto de puesta de quilla de la fragata F-111 Cuya construcción comenzó en abril de 2022 y que es la primera de la serie de 5 fragatas de nueva generación destinadas a la Armada El programa sostendrá alrededor de 9.000 empleos durante un periodo de 10 años Y beneficiará alrededor de 500 empresas de toda España El Consejo de Ferrol recibió hoy a 5 niños y 5 niñas saharauis que llegan a nuestra ciudad a pasar el verano hasta el mes de septiembre Dentro del programa Vacaciones en Paz Hay que recordar que el Consejo aporta en este convenio 5.340 euros El portero Ander Cantero es nuevo jugador del Racing Cantero se desvinculó esta mañana de Leibar y se comprometió con el Racing para la próxima temporada Este y Sergio Cubero fueron presentados esta mañana en la tienda oficial del Racing El astillero de Navantia de nuestra ciudad ha acogido hoy el acto de puesta de quilla de la fragata F-111 Cuya construcción comenzó en abril de 2022 y que es la primera de la serie de 5 fragatas de nueva generación destinada a la Armada Este hito del programa ha tenido lugar en presencia del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada Antonio Piñeiro Acompañado por el presidente de Navantia Ricardo Domínguez Y el director del negocio de fragatas y buques de intervención Eduardo Dobarro El acto ha consistido en la colocación en la grada 2 de las instalaciones de ferrol del bloque 311 Sobre el que crecerá el resto del buque Con este importante evento Navantia continúa avanzando la construcción de las 5 fragatas de esta serie Está previsto que este buque se vote en 2025 procediéndose su entrega a la Armada en 2028 La entrega del resto de buques tendrá una carencia de 12 meses hasta 2032 fecha en que la Armada recibirá la quinta unidad El programa F-110 se encuentra plenamente en su fase constructiva con la producción avanzando por delante de lo planificado Hasta la fecha 18 de los 32 bloques que conformarán la nueva F-111 se encuentran en proceso de fabricación Con un grado de madurez del modelo 3D de la ingeniería de detalle de alrededor del 80% Y habiéndose adquirido el 99% de los equipos de plataforma para todos los buques de la serie Navantia ha activado un plan de aceleración del programa de construcción Que se lanzó poniendo a punto los sistemas productivos con un bloque piloto Y que se ha materializado en el adelanto de esta puesta de quilla Antes del final de año comenzará la fabricación de la F-112 El programa F-110 sostendrá alrededor de 9.000 empleos durante un periodo de 10 años Teniendo en cuenta tanto el empleo directo como el indirecto y el inducido por la actividad económica En el participan alrededor de 500 empresas de toda España El programa de las Fragatas F-110 cuya ordenación de ejecución se firmó en 2019 Contempla la construcción de 5 unidades por un valor de 4.325 millones de euros Se trata de buques de escolta polivalentes con capacidad antiaérea, antisuperficie y antisubmarina Y pudiendo operar de forma combinada con otras unidades Son buques versátiles que pueden también desempeñar funciones relacionadas con la seguridad marítima Y de apoyo a autoridades civiles La F-110 es un salto cualitativo desde el punto de vista de las capacidades de la Armada Y del potencial industrial y tecnológico de Navantia y de toda su industria colaboradora Contribuye así a la autonomía estratégica de España Y a contar con una base industrial y tecnológicamente puntera Al tiempo que abre nuevas oportunidades de exportación El programa incorpora el gemelo digital, un concepto innovador que convertirá al astillero de Ferrol En una referencia internacional en materia de fragatas El gemelo digital diseñado en estrecha colaboración con la Armada Y la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa Es una réplica virtual del buque que se realimenta en tiempo útil Con información de la embarcación, los datos suministrados permanentemente Por una red de sensores distribuidos por todo el buque Contribuyendo un sistema ciberfísico que mediante el uso de modelos de comportamiento y tecnologías Como cloud computing, machine learning o el internet de las cosas Permite apoyar su mantenimiento y operación incluso a miles de millas de distancia A través del gemelo digital desplegado en tierra El concejal de obras del Consejo de Ferrol, José Tomé Informó a la comisión del área celebrada esta mañana Que ya comenzaron los trabajos de renovación de carpinterías Pintado de las fachadas y otras reformas menores en el Parque de Bomberos Tomé recordó que el 1 de diciembre de 2021 se inició el expediente Fueron aprobadas en la Junta de Gobierno Local Un año más tarde, el 23 de diciembre de 2022 Y que por fin fueron adjudicadas por el anterior gobierno el 19 de mayo de 2023 Las actuaciones que se van a llevar a cabo son, entre otras El relevo de carpinterías exteriores del edificio principal Con eliminación de las carpinterías existentes Incluye el relevo de las puertas de acceso De ventanas exteriores de la planta alta y de la zona de la caldera Y el relevo de la galería de la fachada principal y las puertas del garaje Además, está contemplado el pintado de fachadas de los tres edificios La reforma de la cocina Y se habilitarán cinco estancias para que cada turno pueda guardar la ropa de intervención De forma práctica e higiénica, entre otras mejoras Las obras fueron adjudicadas a la empresa CYS España SL Por un importe de algo más de 272.000 euros iba incluido El edil de servicios informó también que ya está finalizado y recepcionado Desde el pasado 3 de agosto el nuevo parque infantil de Cobas Que cuenta, entre otros juegos, con tirolina, columpios, tobogán Y una zona multijuego, además de varios balancines También ya fue recepcionado el parque municipal de Fuente Longa Ubicado en el barrio de Caranza El alcalde de Ferrol, José Manuel Remanera Recibió a cinco niños y niñas Que están pasando su verano con cuatro familias de la ciudad En el marco del programa Vacaciones en Paz En el acto también participaron el delegado saharaui para Galicia Mohamed Medji Cerga Y el vicepresidente de Sogap En la zona de Acoruña, Manuel Romero Y estuvieron presentes representantes de la corporación municipal Los pequeños llegaron a la urbe naval a mediados del mes de julio Y su estancia se prolongará hasta la primera semana de septiembre Todos ellos forman parte del grupo de más de 200 pequeños Que están pasando la temporada estival en diferentes ayuntamientos de Galicia El ayuntamiento de Ferrol colabora con el programa a través de un convenio de colaboración anual Que este ejercicio alcanza los 5.340 euros El alcalde de Ferrol hablaba de una experiencia enriquecedora para los niños Para conocer otra vida diferente Según el regidor, se trata de alejar al menos durante unas semanas A estos niños del clima de guerra en el que nacieron y están creciendo A ver a las familias acolledoras Sin familias acolledoras este programa no existiría Porque nos podemos dar medios económicos Nos podemos poner recursos educativos Nos podemos poner recursos sanitarios Pero o que vos pacedes es poner un hogar A estos nenos e a estas nenas Por lo tanto, de verdad, que bonitísimas gracias Vamos a tratar de que o vos exemplo Se echa un azcate para que máis familias se animen E non hai nada máis que ver a cara O se están un poco cansados Pero na despedida ves en el pior A cara e a emoción dos nenos e das nenas Por lo tanto, moitísimas gracias Se e, bueno, pues vendidos a Ferrol E vendidos a Galicia Ten tamén este programa de alerta sanitaria Moito importante Porque, bueno, pues ponemos Toda a nosa capacidade sanitaria A vosa disposición E tamén, bueno, pues estaredes En un ambiente longe de conflictos Porque, desde logo, ninguén desecha ningún conflicto Pero, desde logo, cando son nenos ou nenas Somos que máis injustamente Viven conflictos que eles Sen ninguna unidade Non provocados E escuchamos tamén las palabras Del delegado saharaui para Galicia Mohamed Medjik Cerga Que hablaba de la situación actual Para o pueblo saharaui Eu quero agradecer a todas as familias acogedoras El alma de este programa Un programa que, se dúda, bueno, crea lazos de amistad e amandad Entre os dos povos Seguro que é un programa Que se irá con os años Hay algunos famílias que ya acogen Mientos de aquellos niños que ya acogieron E o chamado Programa Hermanos D Un programa que refuerce os lazos de amistad e solidaridad entre o povos saharaui E o povos españoles Sin duda alguna, este esforzo es gracias a Sopranos Solidaridad de Canega con o povos saharaui Que é o alma mater deste programa Muitísimas gracias a cada membro da Asociación Solidaridad de Canega con o povos saharaui Pero, yo agradezco a las instituciones, con ellos, que colaboran Pero, hay que notizar y decir, claro, alto, que también la Junta de Galicia Es uno de los gobiernos autonómicos a nivel de España que más aporta a este programa Y, por último, escuchamos las palabras de Manuel Romero Vicepresidente del SOGAT en la zona de Acoruña Este ano aumentaron los nenos en Galicia Pero, en esta zona, la verdad, que estamos algo más cercanos Pouco más que lo que dixo o señor Alcalde Recordar que estos nenos, este pueblo, están en una guerra No hay un gran, no saben a televisión o sempre Pero recordar que están ahí, na súa loita lexítima Nada, muchas gracias a todos Nos vemos en el futuro Con más nenos aquí El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela Acompañado de miembros del Gobierno Y de los demás partidos políticos que forman la Corporación Secundaron este mediodía un minuto de silencio Por las dos últimas víctimas de violencia de género Se trata de una mujer de 27 años Presuntamente asesinada por su marido El lunes día 7 en la provincia de Almería Y de otra mujer de 31 años Asesinada presuntamente por su pareja Ayer en la provincia de Córdoba El número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas En lo que va de año 2023 en España Asciende a 34 y a 1.218 desde 2003 Cuando se comenzaron a recopilar estos datos La Feria de la Cerveza Artesana de Ferrol Llega a su sexta edición En la que nuevamente colabora el Consejo de Ferrol En esta ocasión y debido a las obras de reurbanización De la calle y la iglesia Se traslada a la Plaza de Armas Donde mañana a las 7 de la tarde Se llevará a cabo la inauguración Durante cuatro días hasta el domingo Los amantes de esta bebida Podrán degustar más de 60 tipos de cervezas artesanas Está prevista la presencia de cerveceros Llegados desde varios puntos de la geografía española Dando así cumplimiento a uno de los principales objetivos de la feria Que es fusionar la cerveza artesana con la comida de la calle Creando un espacio cultural diferente Junto a la propia Feria de la Cerveza Se van a celebrar diferentes conciertos a lo largo de estos días También este fin de semana Los más pequeños podrán disfrutar de un taller infantil Tanto el sábado a las 7 y media Como el domingo a las 7 Para cerrar la jornada El domingo habrá un concurso A la mejor etiqueta A la mejor cerveza Y a la mejor food truck La primera orden de ayudas de la Ciudad de Galicia Dirigida a consellos para la construcción, reforma, reparación, adecuación o mejora De instalaciones deportivas de titularidad municipal Y para la adquisición de material deportivo inventariable Dejará cerca de 370.000 euros en 11 consellos de la comarca Distribuidos en dos anualidades La delegada territorial de la Ciudad de Galicia en Ferrol Martín Aneiros Acompañada del alcalde de Asomozas Juan Tembras Informó de la resolución de esta convocatoria Durante una visita al pabellón municipal Que será objeto de una de estas inversiones Concretamente se le concedió a Asomozas Una aportación de 49.300 euros En dos anualidades para ejecutar actuaciones de mejora Como la colocación de una nueva vidriera en la piscina Reposición de las puertas de los vestuarios Y colocación de nuevas cabinas de ducha Reparación de la cubierta O la instalación de pilotos de emergencia en las gradas Entre otras Junto al consello de Asomozas Resultaron beneficiados de la línea 1 Para instalaciones deportivas Los consellos de Moeche, Cabanas, Monfero, Cariño, Cerdido, Cedeira y Ares Mientras que la línea 2 Para material deportivo Recibirán apoyos económicos Monfero, Cariño, Moeche, Ponte Deume, Cedeira, Valdoviño y Ares De los 11 municipios beneficiarios Cinco de ellos se beneficiarán de ambas líneas A través de estas ayudas La Junta invertirá cerca de 6 millones de euros En 148 municipios gallegos De los que 3,4 millones Serán sufragados en este 2023 Y los 2,4 restantes en 2024 Y el presupuesto total 5 millones de euros Van destinados a la línea 1 Y los restantes 800.000 a la 2 Ante el éxito de esta primera convocatoria Que provocó que 22 solicitudes de entidades Habían sido desestimadas por agotamiento de crédito La Junta decidió sacar una nueva convocatoria De 2 millones de euros Para poder cubrir estas y otras nuevas peticiones Cuya orden será publicada a las próximas fechas Los importes de las subvenciones Son del 80% de la inversión subvencionable Hasta el límite de 50.000 euros En la línea 1 Para instalaciones Y 10.000 euros En la línea 2 Para material deportivo Y el porcentaje restante Será acercada por la entidad beneficiaria Valdoviño celebrará este fin de semana Su tradicional bajada de carrilanas a San Mamede Una de las citas más importantes Del calendario nacional Puntuable para la Copa de España Y la Copa de Europa Participará en la misma Un total de 55 carrilanas Este año aumentó la participación De pilotos de la comarca Hasta llegar a los 30 Y abunda el concurso de pilotos De otros puntos de España Como Asturias Cantabria o Castilla León Hay que recordar que este año Esta edición será la número 25 Por lo tanto Están de celebración Con este 25 aniversario Contará de nuevo Con un recorrido espectacular En el que los pilotos Podrán lucirse Y mostrar su habilidad A lo largo de los 1.207 metros Con salida en el graño Y meta en San Mamede Habrá tres premios Para las carrilanas más humorísticas Y trofeos Para los tres primeros clasificados Además del premio Al mejor salto La cita arrancará el viernes A las 12 de la mañana Con la apertura de la zona De acampada gratuita El sábado de 2 a 4 Tendrá lugar Las verificaciones técnicas Y administrativas Con el remonte De participantes A la línea de salida Sobre las 4 de la tarde Media hora después Comenzarán los entrenamientos Oficiales Y a las 6 de la tarde Se producirá la salida De la primera bajada oficial El domingo 13 Se celebrará a las 12 de la mañana La bajada infantil Para niños y niñas De entre 6 y 13 años Y corre pasillos Para los niños Entre 1 y 5 A las 3 y media de la tarde Se iniciará El remonte De los participantes A la línea de salida Y a las 4 y media Tendrá lugar La salida de la segunda Bajada oficial A las 6 la tercera Sobre las 8 Se disputará El concurso de saltos Pero a las 9 Celebrar la entrega De trofeos El consejo de enero Avanzó hoy El cartel oficial De la 33ª edición De la fiesta del pan De interés turístico De Galicia Como es tradición La cita se celebrará El primer domingo De septiembre El día 3 En el paseo marítimo De Subia Y en esta ocasión Tomarán parte Las panaderías La gallega La nueva Modesto Hermida Paca Castro Romero Panificadora Germán Y Santa Rita El cartel Le sobra El diseñador gráfico Juan Luis Fernández Más conocido como Juan Lunacha Y en él Da todo el protagonismo A los panaderos Y panaderas del municipio En una obra Alegre y llamativa La cita gastronómica Regresará al calendario Con el guión habitual Y aunque la programación Se dará a conocer En detalle En las próximas jornadas El consejo de enero Avanzó que se reeditará El almuerzo popular Las actividades Para los más pequeños Y pequeñas de la casa Como los talleres De elaboración de pan El concurso de empanadas O las actuaciones musicales Además En la jornada previa A la fiesta El sábado 2 de septiembre Se celebrará de nuevo La noche de bollos Cuyo cartel Se desvelará esta misma semana Y en los días previos Se invitará a vecinos Y visitantes A participar En una nueva ruta De los molinos El gobierno municipal De Cedeira Acaba de publicar En la plataforma De contratación Del sector público El expediente De la obra De relevo Del césped artificial Del campo de fútbol Municipal Del consejo Con fondos procedentes Del remanente Del pasado ejercicio Las empresas interesadas Tienen hasta el día 28 Para presentar sus ofertas El campo Doveco Con 6.577 Con 2 metros cuadrados De superficie Y situado en la parte trasera Del polideportivo municipal Está marcado Para poder jugar A fútbol 11 A lo largo O bien a fútbol 7 En dos campos Pintados en transversal Sus séspedes Presenta deficiencias De nivelaciones En varias zonas Lo que hace Que se formen charcos Es un problema Que evita la tecnología Actual de campos Artificiales de fútbol Con la que se van a mejorar Las condiciones Para el juego Y limitar las posibilidades De lesiones Durante el pospartido El consejo Instalará a través De esta contratación Un sistema De última generación En el campo Con una hierba Artificial Colocada sobre una base Elástica De 10 milímetros De espesor Que ofrecerá Una absorción De impactos Superior al 35% El sistema De colocación Además Garantizará Una mayor durabilidad Y la menor De formación Con el paso del tiempo Para esta instalación Que tiene una alta densidad De uso A lo largo De todo el año Junto con el césped En sí Va a acometerse La renovación De elementos Que están actualmente Oxidados Tanto de las porterías Plegables de Fútbol 7 Como del sistema De drenaje del campo Así como la instalación De un nuevo sistema De arroyo Aprovechando la red Ya existente Cuyos cañones De salida de agua Podrán extraerse Y quedar la conexión Por debajo De la superficie Sin molestar el juego Cuando no estén en uso El plazo de ejecución Será de un mes El guardameta Pamplona Es Ander Cantero Pamplona 9 de enero El 95 Se incorpora Por una temporada A la plantilla Del Racing El jugador Llega procedente De Leibar Equipo En el que militó Las dos últimas Campañas Formado En la cantera De Osasuna Ander Cantero Acumuló Más de un centenar De partidos En la ya desaparecida Segunda División B En el Osasuna B Zamora Villarreal B Antes de dar el salto A la segunda división Competición en la que jugó En las últimas cinco temporadas En las filas del Radio Majadahonda El Club Deportivo Lugo Y la Sociedad Deportiva Eibar En su paso Por la entidad lucense En la que militó Dos campañas Tuvo un papel destacado En la permanencia Del equipo gallego En segunda Ganándose el cariño Y el respeto De la afición Esta mañana En la tienda oficial Del Racing Fue presentado Ander Cantero Ante los medios De comunicación Un Ander Cantero Que esta misma mañana Rescindía el año Que le quedaba de contrato Con la Sociedad Deportiva Eibar Ander Cantero Con mucha ilusión Así que es verdad Que volver A un sitio A una tierra Donde ha sido feliz Pues yo creo que es Que es algo positivo Y principalmente Yo creo que Que la razón De volver a Galicia De venir al Racing Ferrol Pues es un poco eso El volver a A ilusionarme A ser feliz Después de un año Muy muy duro El año pasado En Eibar Y ese es el objetivo Venir aquí Ya tenía Tenía muchas ganas De que se hiciera todo Poder venir Poder entrenar Conocer a los compañeros Y nada Estar a disposición Del míster Cuanto antes Para intentar sumar Entre todos Y empezar la temporada Lo mejor posible Bueno Al final Yo creo que también Tenemos que aprovechar Un poco eso Que la ilusión De volver al fútbol Profesional Un sitio muy Muy complicado De estar Que el año pasado Pues el ascenso Que se consiguió Mereciadamente Pues dices que Joder Una vez llegados A esta categoría Lo importante Es no dejar pasar Ningún partido Desde el principio Empezar a tope Y yo creo que Eso es lo que Hay que transmitir Al grupo A la ficción A la gente Que estamos Desde ya Preparados para competir Y que sabemos Que nos espera Un año muy largo Muy duro Pero que a la vez Vamos con una ilusión Terrible Cuando te llega El interés De un club Pues siempre intentas Ponerte en el Del día a día Y eso Ya vi eso La ambiencia histórica Y creo que es Que es algo Vamos Que hay que darle Mucha importancia Mucho valor Agradecer a Toda la gente Que se está Haciendo socia nueva A la gente Que se está renovando Porque yo creo que En la situación En la que vamos A afrontar la categoría Es algo Indispensable El apoyo De la afición Que club Afición Equipo Vaya una Eso Al final nos va a hacer Que nosotros Lo demos todo En cada partido Y al final Cuando es así Pues siempre tendrás Más opciones De intentar De ganar Así que pues Nosotros Yo creo que No tengo duda De la gente Veterana Que está aquí Sabe La importancia O la transmisión Que tiene el club En la ciudad Yo creo que Enseguida Nos lo harán Ver a los nuevos Y nosotros Nos queda eso Aportar El máximo nuestro En el día a día Estar lo mejor Para que los fines de semana La gente pueda venir A Malata Y disfrutar Con el equipo Y también esta mañana Fue presentado Otra de las nuevas Incorporaciones Del conjunto Racingista Del que ya hablamos En días pasados Es el lateral Sergio Cubero También compasado En el Eibar Pero que la temporada Pasada militó En el Fuenlabrada Equipo que fue rival Del Racing En la primera De la Real Federación Española de Fútbol Escuchamos también Las palabras Del nuevo defensa Del Racing Y la verdad Desde que he llegado Las sensaciones Que tenía Y la idea Que tenía De lo que podía ser Se están cumpliendo Con creces Así que Un poco ha sido eso Pues sobre todo Afrontarla Con mucha ilusión Porque ya tenía Muchas ganas De conocer la categoría Y demostrar el potencial Que puedo demostrar Y sobre todo eso Mucha ilusión Aportar todo el trabajo Que pueda aportar Y con lo que habla Con el míster Vengo aquí Para ser uno más Darle obviamente Guerra A mi rival En el puesto Que en este caso Es el más Como jugador Con contradictoria En la categoría Y sobre todo Aportar Aportar trabajo Que es un poco Mi esencia Y darle caña Pues obviamente Dentro que es una categoría Muy larga El objetivo Pues va a ser Obviamente Mantener la categoría Pero yo estoy muy ilusionado Con el equipo que veo Creo que hay nivel de sobra Y aparte El nivel Que para mí Es más importante Un grupo humano Increíble Y sobre todo Muchas ganas Así que Como mínimo Mantén la categoría Y de ahí todo para arriba Que venga Y cero bienvenido El míster ya le conocía Y obviamente Llevo ya Un par de días Aprendándome a él Y siempre es un equipo Que me ha llamado la atención Su forma de plantear Los partidos Tanto ofensivamente Como defensivamente Es un equipo Muy impresionante Y que luego con balón Tiene mucha personalidad Así que yo como jugador Sí que me veo Reflejado en ese Módulo de juego Y veo que puedo aportar Mucho Tanto en balón Atacando por banda Con centros Y llegando Como sin balón Dándolo todo Y manchándome las manos Dependiendo Como uno más Hoy Galicia quedó en una situación Intermedia Entre las altas presiones Localizadas sobre Francia Y las bajas presiones Que se acercaron Por el oeste Generándose un flujo De viento del sur Un día de nieblas costeras Localmente persistentes En el litoral oeste Donde incluso Se dieron lloviznas ocasionales Y de cielo Con nubes de evolución Diurna en el resto Las temperaturas Sufrió un descenso En áreas del oeste Y un ascenso En el extremo norte Quedando sin cambios Significativos en el resto El viento soplante Flojo y moderado De componente sur Mañana jueves Quedaremos en la influencia De las altas presiones Con el anticiclón Extendiéndose Desde el archipiélago De Madeira Hasta centro Europa Y con un frente Acercándose por el Atlántico De este modo Tendremos nieblas Y nubes bajas En las provincias Atlánticas Que pueden dejar Escapar alguna llovizna En las primeras Y últimas horas del día Y cielos Con intervalos De nubes altas En Lugo y Ourense Las temperaturas Descenderán Excepto la fachada Atlántica Y la harán de manera Localmente notable En el extremo este De Galicia El viento soplará Flojo del sur Y sudoeste Con intervalos moderados En el litoral de Acoruña En cuanto a las temperaturas En Ferórico Marca Oscillarán Entre los 19 grados De la mínima Y los 24 grados De la máxima La banca Ferrol Ha cogido hoy El acto de puesta De quilla De la fragata F-111 Cuya construcción Comenzó en abril De 2022 Y que es la primera De la serie De 5 fragatas De nueva generación Destinadas a la Armada El programa Sostendrá alrededor De 9.000 empleos Durante un periodo De 10 años Y beneficiará Alrededor de 500 Empresas De toda España El consejo de Ferrol Recibió hoy A 5 niños Y 5 niñas A Jalawis Que llegan a nuestra ciudad A pasar el verano Hasta el mes de septiembre Dentro del programa Vacaciones en paz Hay que recordar Que el consejo Aporta en este convenio 5.340 euros El portero Ander Cantero Es nuevo jugador Del Racing Cantero se desvinculó Esta mañana De Leibar Y se comprometió Con el Racing Para la próxima temporada Este Y Sergio Cubero Fueron presentados Esta mañana En la tienda oficial Del Racing Y hasta aquí Este informativo En formato veraniego Terminamos No sin antes Recordarles Que pueden seguirnos A través de nuestras Redes sociales En Facebook Twitter E Instagram También pueden ver Nuestra programación A la carta En nuestro canal De Youtube Y como no Pueden informarse En nuestra emisora De radio Metro FM A través del 90.6 De la FM Esto es todo Muy buenas noches Gracias por su atención De la FM 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 Gracias.